Autoridad y Municipio Dili, Huso Cidadán Jotu, Atuha Dome Ambiente, Lihusi Hamos Fuer y Eideidec, Nibairu. Adjunto Secretario de Autoridad y Municipio Dili, Francisco dos Santos, Huso Cidadán Jotu, NBG, La Ija Capital Dili, Atuha Responsabilidade no Cuidado Ambiente, Lihusi Hamos Fuer y Eideidec, Nia Helafatin, Ija Capital Dili, Nune Ambiente Belemos, No Saudável. Há Fuen acompañan Movimiento Resistencia Caixa Rai Nain, Halo Limpeza Geral y Habidao Largo Lesideres, sexta semana, Francisco dos Santos promete que se continúe a apoyar transporte para Movimiento Refere, tambahó voluntario, Halo Atividad de Limpeza Geral y Acapital Dili. Há Fuen, Há Agradecer a todos por iniciativa del Coordenador Caixa Rai Nain Caramate. Há Fuen, Há Fuen, Há Agradecer a todos por iniciativa del Coordenador Caixa Rai Nain, Há Agradecer a todos por iniciativa del Coordenador Caixa Rai Nain, Há Fuen, Há Fuen, Há Fuen. Primero, me facilita el transporte para todos los ciudadanos y las agencias de Cernián. Después, los plásticos y los ciudadanos continúan en Irán cuando los grupos no existen. Tenemos que cuidar el ambiente, el ambiente, el ambiente. Y la palabra es que no se nos da. No somos estrangeiros, no somos más. No somos más de ellos, no somos más. Pero no se nos da. No se sienten que es saludable. No se nos da. Después, nos da la familia, nos da la vecina, nos da la ambiente. Y no queremos que la presencia sea tan malo. Presidente Movimento Resistencia Kaiser Reynain Alberto da Silva Hateten si da dán hoto persisa a domi ambiente, dihusi actividad de limpieza jeral y haida idaknya Bayrua si da de Dili. ... y también y 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